¡Ay, señores! ¡Continuamos, continuamos! Ahora viene el momento espectacular del programa. Dos minutos de más alta audiencia. Así mismo es, así mismo es. En este momento se disparan las agujas del rating porque vienen ellos y vienen solo por exigencia en su contrato. No querían que yo estuviera en este momento. Así que viene el mejor bloque de este programa. Según ellos, queridos. Aquí viene... ¡Sube el rating! ¡Sube el rating! ¡Háganlo, háganlo! ¡Empiecen! ¡Empiecen, empiecen! ¡Empiecen! Ya creyeron la oportunidad. ¡Ya creyeron la oportunidad! ¡Háganlo! Estamos cinevalleros. Estamos en el segmento número uno de toda la televisión humorística. ¡Sube el rating! ¡Ah, porque es humor! ¡Titúlenlo! y hoy cumplo 4 que presten atención a la pantalla esto lo hacemos al azar no sabemos lo que va a pasar esto es una tecnología que por favor me pueden complacer en algo ustedes como ustedes tienen sus hijos pequeños ustedes saben hacer pollito play y verla claro por favor ustedes pueden hacer un poco de pollito play y verla por supuesto que sí ok quiero hacer una pregúntate ok muchas gracias que somos talentosos pero usted que es productor de televisión eso es televisión gracias a dios que ustedes son de esta época ustedes en los 80 no hubiesen entrado a la televisión pero estuvieran preso bueno le decía le decía equipos que aquí vas a salir varias opciones al azar totalmente no sabemos lo que va a pasar esta pantalla tiene inteligencia artificial nosotros nos pasamos meses produciendo todo y vamos a ver qué sale hoy adelante sube rating vamos a ver qué sale mucho poco qué sale antes se vale todo increíble no me lo esperaba calle 13 calle 13 se vale todo no antes quisiera llamar a enrique también aquí vengan ambos sí irby por favor venga por acá porque nosotros anteriormente pero no 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 le adelanté eso no le adelanté eso con pinche todavía vamos primero explicarle cuál va a ser la dinámica nuestro concursante por eso necesitamos a nuestra corporex aquí presente con nosotros ya la tenemos en esta ocasión nosotras sí yo sé como el nombre lo indica y tú vienes siendo dory en este momento en este momento vamos a ver un vídeo que nos dará la información y después haremos la pregunta pero antes del vídeo yo quiero que le demos la bienvenida a algo muy particular y emblemático de este programa como siempre se ha dicho como se dijo desde el principio que los cuatro al mismo tiempo y dice quien se tira quien se tira yo me tiro yo me tiro que es lo que va eso es lo que va claro tú no lo has hecho eso no lo que no cansado bien no no yo no lo has hecho tú nunca lo has hecho eso yo Albert tú no has hecho eso cansado no 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 Albert no cansado agotado que usted se deje caerle palo y nosotros lo apara nosotros lo apara no ben venga venga yo hago lo primero y usted hace la segunda venga para que usted vea como es Vengan, vengan, ponganse ahí, usted me va a agarrar, venga, 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 para que usted entienda, sí, párenme, tú estás muy pesadito, estamos gordas a las 4, estamos gordas a las 3, este es por su bicicleta ahí, y dice, agárrate con la cabeza, agarra allí la cabeza, agárrate con 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 la cabeza, él es loco y se mata, dice, adelante, Dennis, Hola, ¿cómo están? ¿Pensaban que se iban a escapar de mí? Pues no, aquí estamos de nuevo, ¿están listos? Aquí vamos, son casi 2.000 baldosas negras con estrellas rosadas, cada una con un nombre de una celebridad, por lo que caminar sobre ellas permite ilvanar la historia del mundo del espectáculo, Bienvenidos al Paseo de la Fama Aquí podemos encontrar las estrellas de Shakira y Sofía Vergara, únicas dos colombianas homenajeadas, Don Francisco, quien fue el primer chileno en obtenerla, Cantinflas, por su parte, fue el primer actor mexicano en brillar con una estrella, Pero curiosamente hay algunos ausentes, la mujer más premiada de la música como Whitney Houston, así como la reina del pop, Madonna Ok, la pregunta es la siguiente, y dice así, el Paseo de la Fama en Hollywood tiene más de 2.000 estrellas distribuidas en 15 cuadras del boulevard ¿De la 27? No, de Los Ángeles Ah, ok Todas se encuentran en el suelo, excepto una que está colocada en el muro del teatro Dolby La misma persona que recibió la estrella explicó el motivo y dijo lo siguiente, que no quería que la gente caminara sobre su estrella porque sería irrespetarlo, por lo que solicitó que fuera colocada en el muro y por supuesto, ante tal personalidad, fue complacido La pregunta es la siguiente, ¿a quién corresponde la única estrella del Paseo de la Fama que no se encuentra en el suelo? ¡Aquí! ¡Levantanos a aquellos primeros! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El señor Aquiles Correa en este momento tiene la palabra ¿A quién corresponde la única estrella en el Paseo de la Fama que no se encuentra en el suelo? Correa dice que es Mohamed Ali Y la respuesta es... ¡Correcto! ¡Mohamed! 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 ¡Wow! ¡Se ganan 5.000 puntos! Señor hizo una crisis Mohamed Digo, 4.000 puntos 4.000 4.000 puntos se ganan... Le hizo una crisis Mohamed Ali, no, 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 en el piso no ¿Quién? ¿Mohamed Ali? La pregunta de redes sociales fuera un... Sí, 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 que va a ser caliente No, que tipo enredado Invitamos de nuevo al señor Irving Alberti y a Enrique Cueli aquí en el centro Mira, y aceitoso ¿Y tú sabes qué decía? No puedo ser humilde porque soy Mohamed Ali Claro, claro que sí ¡Ali! Más aceitoso que cosa No, 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 no Deja eso Más fuerte que... Serás más aceitoso que cosa ¡Déle, mi compinche! Vamos La siguiente pregunta ¡Adelante! No, no Es adelante Denny ¡Déle, déle, déle, mi compinche! ¡Esta es la prueba de fuego! La gordita esta me destruyó No, señores, vamos a rebajar Vamos a rebajar Estamos fuertes los tres ¡Déle! 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 De espaldas para que no nos rayen con el micrófono ¡Adelante! ¡Déle, mi compinche! ¡Adelante! ¡Déle! 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 ¡Mira que ladrón! ¡Cobarde, pobre! Su nombre era Fiorello Y aunque nació en New York, su familia era italiana Creció en Arizona Trabajó como intérprete para el servicio de migración Con los años, se convirtió en un alcalde muy querido y popular de una ciudad Y durante su alcaldía, los periódicos estuvieron en huelga Y vio mal que los niños se quedaran sin sus cómics Por lo que decidió leer estas historietas por la radio Falleció en 1947 Y casi diez años después, Broadway estrenó un exitoso musical basado en él La pregunta dice así Por cinco mil puntos 5,000 puntos Su nombre Fiorello Quizás no les diga nada Pero su apellido sí Ya que lo lleva en su honor Un aeropuerto de Estados Unidos Escriban, escriban ¿Qué aeropuerto? Aquí, aquí Correa 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 levantó la pizarra, pero el que levanta, pero dijeron el que levanta, que dice, y entonces, dígalo dos, dígalo dos, dígalo dos, tú eres el juez, y si tú dices aquí, paramos y tú sigue escribiendo, vamos a ver qué dice el juez, vamos a ver qué dice el juez, mi hermano, pero hable como un hombre, porque no es una decisión, realmente no es aquí que hay que decir, es yo, no, muy simple, no, muy simple, para que haya armonía y algo salomónico, 5.000 y 5.000. Nos vamos a ver ahora, chavos y caballeros, se están viendo el programa de la familia, que se van a saber, por Colorvisión, nos vemos ahora.